hola amigos bonita tarde tengan todos ustedes este hoy bueno ayer me tocaba la cita con el oculista pero pues afortunadamente perdí mi cita se me olvidó pero solamente para ir a recogerlo los contactos son bueno solamente un contacto que voy a usar en el ojo izquierdo porque pues no veo muy bien como le había dicho este ahorita está aquí solamente aquí a una a una cuadra que te voy a llego aquí que me acompañe kevin por si alguna cosa este y pues habíamos pensado de hacer un reto un reto para distraerlo como la de la vez pasada ahorita no hemos tenido tiempo de hacerlo pero hoy probablemente tengamos más tiempo en la tarde para hacer eso que le habíamos dicho y bueno este hay que seguir usando la mascarilla aunque ya las orejas que se van para acá atrás para adelante esta mascarilla como que ya como que ya impacienta a muchos de nosotros pero pues hay que usarla por seguridad por precaución y pues más que nada mantener la distancia como se dan las indicaciones este hoy es 10 de diciembre son casi alrededor de las 4 de la tarde ahorita un poco tarde ya llegamos aquí ahorita al doctor ahorita hola ya regresamos aquí del del oculista este bueno parece que pues no me fue un poco bien pero pues al parecer me habían recomendado solamente usar un contacto pero ya son varias veces que lo uso en un ojo que mamá te vas a caer y este pues que les digo este me habían recomendado solo usar un contacto pero ya son varias veces que lo uso en un ojo que mamá te vas a caer un contacto pero pues a veces a veces a veces miro claro a veces miro un poco borroso y y pues y también es muy difícil este ponérmelo y sacármelo cada seis horas cada siete horas y pues me dio opción el oculista para para si quiero este contacto usar lente pues yo le dije que es más fácil usar lente porque pues el contacto la verdad pues yo no tengo experiencia puede estar me lo poniendo y sacándome a veces me lastima mucho el ojo se me pone rojo y pues opté mejor por los lentes y pues ya me recomendaron uno a ver probablemente esté que mami probablemente esté por aquí como no sé unos tres cuatro días ahí me van a llamar cuando estén listos y bueno quería compartirles eso beso la verdad pues la verdad pues no me gusta no me gusta usar contacto porque ahorita lo cargo pero pues un poco molesto me estorba me estorba la vista y aquí andan los chiquillos ahorita brincando jugando ya salieron de la escuela donde está judy hija de ahorita ahorita te lo compongo el columpio a ver que se da quien brinca más alto que bien brian o yo vamos a ver a verde demuestren demuestren quien quien tiene más experiencia en el trapolín y que puede hacer en el trapolín a ver qué machuca puede dar a ver qué vuelta puede dar a ver a ver a ver yoel a ver yoel a ver yoel a ver yoel no, too bad, too bad sigue Kevin ahora ya ya pasaste tu prueba ya pasaste tu prueba no, más mala hiciste, no fuera del trapolín fuera a ver Kevin agárrense del tubo porque va vamos Kevin, demuestra Kevin vamos Kevin a ver qué puede hacer Kevin en el trapolín qué vuelta puede dar Kevin esperamos una vuelta y nada y qué pasó a ver Brian Brian quiere demostrarle que él puede hacer más cosas casi cae parado a ver a ver a ver a ver a ver vamos, vamos 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 yo estoy bien yo no lo hago porque luego me salgo del trapolín y nosotros que pensamos en contratarlo para un circo ya ya estás tú la carga ya te ya te dolió tírasela por debajo barridita a ver se la gana a ver se la gana bótala para allá a ver se la gana a ver se la gana a ver se la gana a ver se la brayan se la brayan no, bótese la hacia abajo tendida en el piso hijo si así si no él no la ve ahora bótese la verá verá que es la cacha ahí bro él es buen portero ahí estás se la gano mira no 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 la ¿Qué es? A ver, explica lo que es. So, I drawed a rainbow girl, but he does actually run, and then he fall off, and then he jumped to the sun. That's cool. That's good, Mami. That's on me. Okay, what is that, Maite? I guess I'm happy, and I'm going to fight to see coffee, and I guess I'm going to see my mom, and I'm going to see an apple. Wow, that's good, Mami. Okay, ¿cuál es el siguiente? Migo. Maite, Jade me trajo un mango. Jade. A ver, ¿qué es este? ¿Quién lo hizo Judy, tú? Sí. Okay, esta lo hizo Judycita. ¿Qué es, Judycita? A ver, explícame. ¿En español? ¿En español? ¿Puedes hablar en español? No. Sí, sí, sí. Okay, pues, aquí. So, I have, I paint my computer and draw balloons. Balloons? Son globos. ¿Y este qué es? And then I draw a line. Okay. Okay. Esto es... A thing where you connect stuff. Uh-huh. It's like... Bona. Wow. ¿Qué es esto primero? I did... So, I did colors with art. I did blue, red, green, purple, and pink. All right. I mean, blue, and purple. What is that? Oh, that's what it'd be E. E. L. That's... L. L. Honey, I, E, F, and this is the pool. Oh, okay. The pool? Oh, nice. You like the pool. Yep. Es una piscina. Tomápanos. Okay. Este. ¿Qué es esto? A ver. So, I did... I... This one is like a spider, but it's not. So, I did... ¿Spider no? No. No, ¿a spider? No. What is that? It's a connecting thing. When you connect... Oh, when you connect... ¿Cuándo conectas algo? Yeah. Okay. And then I draw a bumbo. ¿Bumbo? Yep. ¿Qué es eso? And this is my hand. And this is my hand. And I... And I mix colors. Uh-huh. Oh... And I did that one. Colors. Nice. And I did black and yellow. You like it painted, right? Yep. Nice. I like it. ¿Me gusta todo, mami? How about let's check the bag? ¿Me lo vas a regalar a mí todo, o no? Sí. All right. Come. That is my hand. Yep. That is good. And I did this. No, that's mine, Nisa. And I did the heart. ¿Me lo van a regalar a mí? Look. ¿Se lo van a regalar a daddy, o no? No. ¿Para mí? No, para mí. Look. I'm crying. Look, Nimi, you painted. Voy a llorar. Okay. Look. For me? Todos. Sí. Thank you. And then I draw your heart. The heart is by your dad and your mommy. What, your mom passed away? I know, baby. Grandma. Grandma. Grandpa. What is that? A yellow for your dad. Like that? Yeah. Okay. The other one? The orange. It's supposed to be. Do we have a brother? Ahorita, mami. Okay? Ahorita. Do you have your brothers? My brothers. Yep. And do we have a sister? Yeah, I have a sister, too. And do you have a baby? No, baby. Only had it. My baby had it. Yeah. And let's go for your sister. All right. Baby, Niko? Yeah, put it in my baby. Oh, yeah. Oh, yeah. So that was when you found a green tree. Oh, yeah. And you would die or not? That one? Yeah. A ver. A ver. A ver si no. No happy. No, I'm hot. And you say, my mom, it's a pop. Wow. And she said, happy, happy, happy. Happy, happy, happy. I like it. Vamos a ver que Davey está pintando. Davey. ¿Qué estás pintando, Davey? Un árbol. Un qué? Un árbol. Árbol? Uh-huh. Oh, yeah. Yeah. I like it, that baby. One, two, three, four. Four papers. Nice. Vamos a ver que más dibujan aquí las niñas, ¿ok? Ahorita les seguimos grabando a ver que obra de arte nos presentan más. I actually want to play again. Ok. 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 Ok.